Yo dije que habiendo revisado el requerimiento fiscal, este era no sólo ilegal, sino arbitrario por desproporcionado y razonable. Hoy, el juez me ha dado la razón y ha reconocido que ese pedido no se justa a la ley, ni es razonable, ni es proporcional. Por una razón muy sencilla, porque el juez hoy ha establecido que las investigaciones pueden desarrollarse en un estado de derecho, pero sin atropellar los derechos fundamentales. Si no es necesario, si no es indispensable limitar, restringir el derecho a libre tránsito o a salir y entrar del país, entonces, ¿por qué se solicita? Creo que es una buena medida del juez. Por cierto, si ha impuesto la fiscalía, ustedes recordarán, había pedido 100.000 soles de caución a la primera dama, el juez ha declarado fundado en parte, ha reducido 90.000 y le ha impuesto 10.000 soles de caución. ¿Qué vamos a apelar? ¿Correcto? Vamos a apelar para que una sala revise esa medida y las restricciones impuestas en contra de la primera dama. Con respecto a la comparecencia con restricciones, creo que sí, el proceso de la primera dama va a tener que hacer un registro, el tema también del pedido de salidas, va a continuar viviendo aquí en Palacio de Gobierno. Ah, por supuesto, es que eso no afecta y el juez ha dejado precisamente a salvo su derecho al desarrollo, al libre desarrollo de la personalidad, su derecho al domicilio, su derecho a la protección de la familia. Todo eso ha sido desarrollado por el juez en su resolución. Es una buena resolución, suficientemente motivada, porque ya hace algún tiempo toda la jurisprudencia convencional y constitucional ha coincidido que cuando se tratan de medidas que limitan derechos, tiene que haber una motivación reforzada, intensa, especial, y hoy hemos encontrado esa motivación en el juez. Creo que es una buena medida en este escenario de confrontación, de polarización y de politización del Ministerio Público. Es un buen mensaje para hacerle recordar al Ministerio Público que no tienen poderes omnímodos, que sus poderes tienen límites, y que un juez controla la actuación fiscal y un juez protege los derechos de la persona. Para las personas que estaban escuchando en ese momento, ¿cuáles son estas medidas detalladas para la primera dama Lidia Paredes? Bueno, unas restricciones que básicamente tienen que ver con concurrir para poder establecer que no va a fugar, o no va a esconderse, no va a evadir la acción de la justicia, ¿no es cierto? Pagar, ¿no es cierto?, 10 mil soles para poder comprometer su patrimonio y asegurar su presencia en la investigación. Pero estas medidas que se imponen, lo repito, van a ser apeladas. Bueno, ya se anunció la apelación, hoy se ha interpuesto, y tenemos tres días hábiles para poder fundamentar los recursos de la apelación. Pero en estas circunstancias es una buena medida, porque hace algún tiempo hubo un jurista que dijo que el juez es el sentinela de las libertades de las personas. Cuando todo se ha perdido, las personas tienen que confiar en el juez, que es el último valladar de la arbitrariedad. Y el juez Justiniano hoy ha demostrado que cumple su rol con altura, y que no es un juez para la quincena, sino es un juez para la historia. Abogado, ¿también se han conocido estas llamadas entre el ministro Roberto Sánchez y el que ahora ha investigado Bruno Pacheco? ¿Esto involucraría también al presidente en la investigación? Bueno, si hay llamadas entre dos personas y tienen identificado al ministro Sánchez, hay que hacerle las preguntas al ministro Sánchez. Si llamó y si lo hizo, ¿qué cosa conversó? No, de acuerdo, pero las llamadas entre funcionarios, entre un ministro y un secretario general no son ilícitas, por sí mismos no son irregulares, porque no vamos a empezar por criminalizar la actuación de los funcionarios públicos, porque entonces el Estado de Derecho se acaba. Muchas gracias, permiso. Con todo esto, Dengi, para Radio Mare de Dios. Claro, claro. Esa es la alternativa.